Bien, y ahora sí, adentrando ya que estamos en el tema de vacuna en calendarios, ¿cómo están trabajando? Tengo entendido que están haciendo todas las semanas, también trabajo en territorio. Sí, nosotros el año pasado ya empezamos y lo estamos haciendo en coordinación con la Secretaría de Salud y Desarrollo de la Municipalidad, de hacer una vez en la semana lo que se llaman los operativos territoriales y recorremos la ciudad. Ya empezamos la semana pasada, empezamos con la policía primero, con las fuerzas de seguridad, y este viernes de 8 y media hasta las 12 del mediodía vamos a estar en Nación Social, ya nos dieron el espacio, hace mucho calor, entonces ya ahora dependemos de los espacios físicos cerrados, digamos, para protección del sol, y ya para la semana que viene está programada en puesta del sol el día jueves, en el mismo horario, vamos a seguir manteniendo ahora en verano el horario de 8 y media a 12, porque es el horario que, bueno, y teniendo un espacio físico cubierto podemos vacunar, porque si no hace demasiado calor, tenemos unas olas de calor importantes y aparte las vacunas necesitan tener una estabilidad. Si bien tenemos todo el material para hacer el traslado, tenemos la heladera de contingencia que van con el hielo específico, que van con todo lo que tiene que ver con los termómetros, pero bueno, el calor, una las tiene que cuidar porque se destabilizan las vacunas y por ende hay que descartarlas, y entonces hay que evitar todo eso. Bien, dieron resultados, ya mencionaba hace tiempo, vienen trabajando con los operativos en territorio, ¿dieron resultado en la convocatoria de la gente que se vacuna a estos operativos? Sí, sí, la verdad que nosotros hemos tenido una experiencia el año pasado importante, hemos llegado a vacunar 200 personas en un operativo, y como hacemos todas las vacunas de calendario, o sea, desde el niño de dos meses hasta el adulto mayor de 90 y pico de año, entonces la verdad que la gente ha respondido, y este de recorrer los barrios, la verdad que ha servido de mucho, y la verdad que hay gente que ya está preguntando cuándo vienen, entonces queremos seguir manteniendo el hospital junto con el municipio, esta logística que nos dio muchísimos resultados, incluso con la campaña COVID, con la campaña que se hizo del sarampión, dicho sea de paso, continúa, así que la verdad que sí lo vamos a continuar. Bien, recién justamente mencionabas la campaña del sarampión, polio y algo más era, bueno, consultarte acerca de esto, si se expandió, hasta cuándo y quiénes se la tienen que poner. Sí, en realidad, bueno, se extendió la campaña de sarampión y de poliomielitis, que estaba destinada y está destinada a los niños nacidos a partir del 1 de noviembre del 2017 hasta el 30 de septiembre del 2021, porque en realidad no se llegó al objetivo de protección que necesitamos para prevenir de estas enfermedades tan graves en niños menores de 5. Y la realidad es que no se llegó al objetivo que se esperaba con otras campañas, Villa Constitución llegó a un 77%, que en realidad tendemos que estar por encima del 90% para poder estar hablando de cobertura o de protección o de prevención para no introducción de estas enfermedades. Entonces se extendió hasta el 31 de marzo la vacunación para este grupo etario. Así que, bueno, en eso también estamos trabajando. ¡Gracias!